pueden ver que la vaca se mantiene en el cielo o sea se mantiene en él está como que flotando y es porque acabamos de detener el tiempo en minecraft es muy sencillo de hacer con un solo comando a que no sabían que se puede hacer esto y hola que hace bienvenidos a un nuevo así con un vídeo para todos y el día de hoy les traigo cinco comandos fáciles de hacer para su minecraft bedrock windows 10 edition no java edition o sea todos los minecraft que existen menos el java edition porque son los que no como no son compatibles con los vídeos que les traigo así que les traigo este digamos que estos comandos para que ustedes lo utilicen son comandos bastante sencillos ya que a veces en los comentarios trato de ver cómo les comento todos los comentarios entonces he visto uno que otro comentario que pues dicen que no prácticamente están muy difíciles los comandos que les traigo así que les traigo en esta ocasión cinco comandos bastantes pues bastantes fáciles de hacer y bastantes útiles en caso de que ustedes lo quieran ocupar en alguna situación o alguna cosa que quieran hacer en un futuro en su minecraft o lo pueden utilizar de una gran manera y pues muy fáciles de hacer no hay no hay que ser experto en esto para poder hacerlos así que espero les guste este vídeo y perdonen la ausencia pero es que ahora sí estoy trabajando digamos que tengo un trabajo nuevo así que estoy trabajando de lunes pues prácticamente toda la semana así que solamente voy a tener los domingos para poder grabar y poder subir durante la semana así que espero y su comprensión igualmente estoy en la cuenta de tick tock subiendo tick tock se esté pues quiero creer que simultáneamente que aquí en los shorts pero pues espero y se pasen por allá así que ahora sí vamos a empezar con este vídeo que espero y no tardar muchísimo tiempo y vamos con el primer comandito el primer comando vendrían siendo estos dos bloques de comandos que creo que es el único que van a tener dos bloques de comandos así que no se preocupen que este va a ser el más complicado entre comillas de hacer y éste nos va a ayudar bastante ya que por ejemplo si yo lo activo en este momento voy a poner en supervivencia para que vean que funciona correctamente si yo por ejemplo brinco me puedo hacer puedo hacer un segundo salto se podría decir brinco y puedo brincar a hacer un segundo salto como un dash alguien me lo había pedido no recuerdo quién fue y el que me lo haya pedido pues me lo puede comentar aquí abajito que es brinco y puedo hacer un doble salto podría decirse de esa manera así que pues funciona bastante sencillo es muy sencillo evidentemente no es como un doble salto que brinco dentro digamos que voy a brincar justamente cuando esté flotando pero pues hace la simulación como que lo hace no así que les voy a mostrar el comandito bastante sencillo de hacer y en un momento les muestro cómo está estructurado que es muy sencillo son dos bloques de comando así así tal cual el primer bloque de comando va a ser este es muy muy sencillo solamente va a detectar si está un bloque de aire abajo de nosotros va a ser bloque repetidor incondicional siempre activo posteriormente vamos a poner un bloque cadena así todos tienen que voltear hacia el mismo lado en este caso va a ser un bloque cadena condicional siempre activo este pues va a tener lo que es el efecto de poción de salto elevado en este caso es un segundo y de la digamos que de la fuerza 5 que es de un boss pues básicamente es de salto elevado entonces esté aquí entre más más éste le pongan pues un número más alto pues evidentemente van a saltar el segundo salto va a ser un poquito más grave más alto ok true para desactivar las pociones de las partículas de pociones así que pues es bastante sencillo como les comento este este vídeo se trata de comandos muy fáciles de hacer y pues este es el primer comandito que les puedo les traigo en este momento así que espero y les guste y ahora si vamos a pasar con el siguiente vídeo bueno el vídeo del siguiente vídeo el siguiente comando bastante sencillo de hacer y muy similar a este así que vamos a darle el siguiente bloque de comando es bastante más sencillo y de hecho todos los de aquí para allá son más sencillos porque solamente ocupan un solo bloque de comandos y este comando simplemente va a ser como para hacer bloques digamos que bloques con efectos de poción y es que por ejemplo si yo me paro en lo que es este bloque pues me da el efecto de salto elevado que bueno esto básicamente sirve para hacer como que mapas de parkour que de hecho alguien me lo pidió que subiera como que comandos para para hacer como que mapas de parkour no recuerdo quién pero pues éste está bastante bien porque puedes utilizar bloques los cuales los bloques al momento de pisarlos pues nos van a dar un efecto de poción evidentemente ustedes pueden poner el efecto de poción que ustedes quieran pero bueno yo según aquí me hice este parkour para mostrarles cómo funcionaría esto estos bloques pero ahora resulta que no me lo estoy pasando en nada o sea ni siquiera el primer bloque lo pasó pero pues es básicamente como para mostrarles que esto funciona de esta manera y pueden ver que ya ahora sí puedes hacerlo y solamente si piso este bloque así que es muy sencillo solamente entramos al bloque va a ser un como bloque repetidor incondicional siempre activo o usted lo activa con una palanca si quiere y esto es bastante fácil esto es básicamente va a ejecutar si nosotros los jugadores estamos para parados encima de un bloque en este caso este es el bloque de diamante ustedes pueden cambiar aquí depende del bloque que ustedes quieran pues aquí lo pueden cambiar y evidentemente aquí también van a poder cambiar el efecto de posición yo le puse que sea de salto pero ustedes por ejemplo si pisas un bloque de esmeralda que te dé velocidad o un bloque de restante de este invisibilidad no sé prácticamente esa idea de ustedes es muy sencillo bastante práctico ya se está haciendo de noche así que voy a hacer de día de una vez por todas y pasamos con el siguiente comando el siguiente bloque de comando también bastante sencillo les vengo a traer este que no me acuerdo que era a ver déjenme allá me acordé este básicamente va a ser digamos que un ítem base de ustedes saben que la rosa del guider si alguien la pisa o sea la rosa del guider que es esta no creo que alguien no la conozca la rosa del guider prácticamente si alguien la pisa por ejemplo está al día no a bueno pero 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 evidentemente ya no lo está pisando pero si alguien la pisa prácticamente le va a hacer daño a lo que es a la entidad que le esté que la está pisando básicamente a la entidad que esté cerca de la rosa del guider pues prácticamente lo que va a hacer es que se va a dañar con guider pueden ver que le da un poco de guider al momento de la de de pisarla en este caso lo que vamos a hacer es que esa rosa del guider la haga daño en área así así como lo oyen si yo me pongo la rosa del guider pueden ver que empiezo a hacer daño a los mobs que estén aquí cerca así que pues es bastante sencillo hacer esto simplemente nos acercamos a alguien y le vamos a empezar a hacer daño sin necesidad de ponerle la rosa en el suelo simplemente le empezamos a hacer daño y así podemos hacer esto o sea es muy sencillo solamente es como para evidentemente si nos quitamos lo que es la rosa de la mano no vamos a hacer nada pero si no la ponemos pueden ver que le damos hacemos el daño a las entidades que estén cercanas ok muy sencillo un bloque igual repetidores usted siempre activo o con palanca la activan y este va se ve así despacioso pero es porque aquí estos y le borró este pues le borra la te así que no hagan caso simplemente vamos a poner aquí en este caso puse que sea una rosa del guider evidentemente aquí pueden cambiar el ítem para que sea diferente ítem y al momento de que el jugador lo ponga en la mano en su mano principal pues va a correr el siguiente comando que es el de daño así que pues va a hacer daño a cualquier cosa que no sea un jugador ni un ítem en un radio de cinco bloques ok en este caso estoy especificando que va a quitar uno un punto de vida en este caso sería medio corazón si ustedes quieren que haga más daño por segundo pues evidentemente le van a poner un poquito más de daño aquí ok va a ser un daño de una entidad como que está atacando una entidad prácticamente y así es muy muy sencillo simplemente con cualquier pues cosita que esté cualquier modo que esté cercano a ustedes a cinco bloques pues la va a empezar a hacer daño así que es muy muy sencillo bastante fácil de hacer y pues ustedes le pueden dar la la forma en la que pues la pueden utilizar a su manera así que ahora sí vamos por el siguiente comando y el siguiente comando básicamente es como el de la miniatura y es que no hacemos clic ve aquí nosotros simplemente es para detener el tiempo así así como lo oyen podemos detener el tiempo con este comando y es muy sencillo simplemente lo activamos y ahora cada vez que por ejemplo quiero tirar ese tipo de ese tridente pueden ver que se sostiene ahí si yo activo el arco fue trato de tirar el arco pero pueden ver que se queda suspendido una bola de nieve se queda también volando o sea prácticamente se queda flotando el tiempo se está deteniendo la vaca que ya pues se queda como que en su mismo eje simplemente se está rotando a ella misma la pueden ver aquí es el prácticamente todo 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 se ha detenido esas chuletas pues siguen dando vueltas este pues mira se queda así e incluso algo que me dio risa es que si yo por ejemplo aquí es pauneo una vaca por ejemplo o cualquier ítem no sé por qué escribí tanto si pude haber escrito esto como y pueden ver si pueden ver que la vaca se mantiene en el cielo se mantiene en él está como que flotando y es porque acabamos de detener el tiempo en minecraft es muy sencillo de hacer con un solo comando a que no sabían que se puede hacer esto y si nosotros desactivamos ese comando evidentemente todo pasa a normalidad seguimos igual no pasa absolutamente aquí no pasó nada señores y es muy sencillo simplemente es este comando muy fácil de hacer vamos a hacer que las entidades se teletransporten a ellas mismas así como lo acaban de ver evidentemente nosotros no porque pues si nos teletransportamos a nosotros mismos nos vamos a empezar a mover de lado de lado de lado o sea nos vamos a ir infinitamente así teletransportándonos así que eso no queremos es muy sencillo en este caso yo lo active con una palanca le puse necesita redstone pero si ustedes quieren dejarlo así pues se puede poner así es muy sencillo lo vieron es bastante bastante fácil díganme si no estos comandos son de los vídeos este es el vídeo que he traído comandos muy sencillos no me digan que no y si no me cree pues vamos por el último comando y el último comando que les traigo es para prácticamente para hacer que cualquier cualquier modo de nosotros es parecido como el del imán que he traído pero por ejemplo cualquier entidad nos nos siga prácticamente solamente si tenemos un ítem en la mano pues se va a funcionar de la misma manera de los de los demás simplemente me pongo el palito en la mano y pueden ver que ahora los animales me siguen todos los animales que están cerca de mí me siguen y si yo me quito el palo de la mano pues evidentemente van a pasar de mí si yo me vuelvo a poner la entidad que esté más cercana pues me va a seguir a todos lados incluso si me pongo a volar pueden ver que me sigue completamente también vuela conmigo es muy sencillo de hacer de hecho se parece bastante a comandos que he traído anteriormente como por ejemplo el del imán y todos todos los comandos que ha traído que tengan que ver con teletransportación así que les voy a mostrar el comando en este caso es similar a cualquier otro comando de teletransporte vamos a ejecutar en este caso si nosotros tenemos en la mano el palo en este caso si ustedes quieren cambiar de ítem pues aquí lo pueden especificar yo puse stick porque pues es un palito es un palo de minecraft aquí corremos y teletransportamos a todas las entidades que no sean jugador en un radio de dos a nosotros mismos es muy sencillo este comando y así como los demás comandos así que si les gustó este tipo de vídeos de comandos fáciles de hacer en minecraft pueden dejar su like compartir ese vídeo con todos sus amigos y si tienen alguna duda o alguna sugerencia para traer un diferente vídeo en este caso pues cuando pueda grabarlo evidentemente pues lo voy a tomar en cuenta así que muchísimas gracias por ver el vídeo y ahora sí vamos a vamos con el siguiente no ya vamos a terminar así que muchísimas gracias por el vídeo nos vemos en el próximo vídeo se cuidan adiós y bye bye